La música siempre ha sido, comienza como toda actividad de niño, uno comienza prácticamente jugando y termina dándose cuenta con el correr del tiempo que eso pasa a ser ya parte de la vida de uno y pasa a ser una cuestión necesaria, como para ir creciendo, para ir comunicándose, compartiendo, termina siendo una hermosa herramienta que a uno como joven le sirve, porque bueno, en el caso mío había en cierta forma una, no desde la palabra, pero sí desde otras actitudes, tenía por momentos, sentía como timidez o como ese tipo de cosas, o sea, ciertas inseguridades lógicas que uno como niño, como adolescente va atravesando. En el caso mío me permitió la música vincularme con otras personas que al igual que yo estaban atravesando prácticamente las mismas cuestiones, entonces ahí comienzan a surgir los primeros grupos que uno integra, ahí uno comienza ya a ver a la música como algo mucho más integral, que no es solamente algo que viene desde afuera y que uno lo toma y lo repite como si uno fuese a replicar lo que le está llegando, sino que ahí comienza otro, en el interior de uno comienza a dar otro paso, que es el hecho de tomar determinados estímulos externos o vivencias, las comienza a procesar y comienza ya a surgir algo que empieza a tener un carácter de originalidad, porque está representando una cuestión interior que muy pocos conocen y que a veces hasta uno mismo desconoce. En realidad, a la par de toda la vida que uno lleva como músico o relacionado dentro del arte, a la par de eso, un poco lo que te decía anteriormente, la música siempre fue acompañando y uno, es lógico, atravesa la escuela primaria, la secundaria, yo hice una escuela técnica y después de ahí me surgió la hermosa posibilidad de cursar una carrera universitaria en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional, donde me formé como ingeniero electromecánico. Entonces, era una disyuntiva muy linda la que a uno se le planteaba porque uno entraba o en el perfil más formal y más estructurado del ingeniero o en el perfil completamente volado del músico, ¿no? En más de una ocasión llegaba a la hora de comenzar a cursar, ¿no? Yo estudié en Venado Tuerto, en la UTN de Venado Tuerto y claro, hay una anécdota muy linda al respecto de que, bueno, como es una universidad un tanto más chica que lo que pueden ser las universidades de las grandes ciudades, los profesores terminaban casi conociéndote. Entonces, una vez llegué, me acuerdo que veníamos de Córdoba y llegué con lo justo, me mandé a la clase y me quedé dormido. Entonces, siento que me despierto una mano en la espalda, así, que me tocan y claro, cuando abro los ojos lo veo. En esa época teníamos teoría de las máquinas eléctricas con el ingeniero Mateo Rodríguez Voltá. Y se ve que ya le habían dicho que yo era músico y me dice, ¿cómo le fue en la actuación? Y yo me desperté así, lo miré y digo, bien, bien, le digo, fue todo bien, todo bien. Vaya a lavarse la cara, dice, y seguimos con la clase. Te imaginás que no me dormí más hasta el otro día un poco más, estaba con... Pero fue genial esa anécdota porque ahí me di cuenta también que eso le generó cierta cosa de decir, no, pará, es músico, ¿no? Y tenía compañeros que por ahí me decían, che, loco, qué increíble que uno pueda agarrar una idea y hacer una canción. Era como algo súper admirado, ¿no? Y para mí no... para mí era algo casi cotidiano, ¿no? Pero veía, pude un poco moverme entre esos dos extremos, ¿no? Y hacer una... y dar, gracias por ahí a esas dos cosas, tener una impronta un tanto... no sé si original es la palabra, pero sí propia, como creo que cada persona que está en una búsqueda siempre intenta lograr, ¿no? Si nos tomamos como esa energía o ese flujo de vida, lo tomamos como un río, yo creo que toda búsqueda cuando puede explayarse es como que se libera, como que las compuertas de ese dique, pues más de una ocasión somos un dique, ¿no? Tenemos tanta agua contenida y como una vez me dijo un amigo, cuando hablaba acerca de las palabras y de la expresión, me decía, cuando uno cierra una canilla, dice, el agua que tenemos en el tanque, tenemos mucha posibilidad de que esa agua se contamine y se eche a perder. Entonces, el río se depura andando, por lo tanto, todas las búsquedas cuando uno analiza, cuando uno mira determinados momentos históricos en la vida de un cantante, de un compositor, de un artista, va a notar distintas etapas y es una cuestión lógica, ¿no? Yo particularmente hoy estoy parado desde una búsqueda, si bien arranqué con la música más de raíz folclórica, hoy estoy en un sitio un tanto más universal, sobre todo por el amor a un instrumento que para mí es casi una prolongación perfecta de mi cuerpo y de los sonidos que uno tiene interiormente, que es el acordeón. Desde hace un tiempo de andar en este camino de la música, encontré una necesidad de devolverle al acordeón todo lo que el acordeón me brindaba o lo que me brindó y me brinda, que es el hecho de difundirla desde lugares diferentes. Ahí es donde surge un poco el deseo de vincular al acordeón con sus orígenes, porque hoy por hoy no es un instrumento que esté muy arraigado, muy difundido, sobre todo en la gente más joven, ¿no? Si bien yo estoy ahí en el medio, estoy parado en la frontera, ¿no? Porque tengo 40 años, la gente joven por allí, los que conocen el acordeón lo conocen o en la cumbia o lo conocen en la música del litoral, en algunos casos. Algunos lo relacionan con el tango, algunos lo relacionan con el tango bien y otros lo relacionan con el tango confundiéndolo con el bandoneón. Entonces, un poco el desafío es ese, ¿no? O sea, hoy estoy parado en ese lugar, en el hecho de decir, bueno, el acordeón hoy se lo conoce aquí en determinados géneros, pero viene desde hace muchísimo tiempo, desde 1850 aproximadamente, viene desde Europa con todo un cargamento cultural, un cargamento de expresiones y de sonidos que no pertenecían a estas tierras o a estos parajes, ¿no? Entonces, el desafío es ir hacia arriba en esa espiral genética del instrumento y tratar de relacionar lo que conocemos hoy aquí con lo que fue un poco la semilla que le dio este origen en la interpretación y en el sonido hace prácticamente 150 o 160 años atrás. Yo creo fundamentalmente en la seducción, ¿no? O sea, a mí me parece que, por empezar, la originalidad creo que seduce y seduce desde la sinceridad también, porque por allí lo que pudo ser seductor en otros, cuando uno lo toma y trata de tomarlo como un producto que funciona, lo que para mí es una expresión, digamos, original y una expresión sincera o auténtica, tal vez esa expresión puesta en otra persona termina siendo algo que no identifica, ¿no? Entonces, yo creo que la seducción pasa primero por el hecho de poder expresar esa cuestión interior que uno tiene, poder expresarla con originalidad y poder expresarla con autenticidad, con la frescura que nos da el hecho de saber que nosotros somos esto, que uno es esto y que, bueno, hoy es esto y mañana no sabemos qué es lo que uno, a dónde puede llevarnos esa búsqueda o a dónde puede llevarnos esa cuestión interior, ¿no? Ese universo interior que muchísimas veces tratamos de ningunear y tratamos de cerrar las puertas para llenar con actividades que no tienen nada que ver con nosotros, para alienarnos con cualquier tipo de cuestión que venga de afuera y no mirarnos hacia adentro.